Muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa en vivo, conociendo al CENCICO, un espacio para poder aprender y conocer los servicios que tiene también el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. Estamos aquí en el Centro de Formación San Borja de CENCICO, en uno de sus talleres, el taller de Melanina. Estamos también con el expositor Jesús Barrientos, que nos va a enseñar un poco acerca de los cursos que tiene en este taller. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. En el curso Diseño y Construcción de Muebles de Melamine, les enseñamos a los alumnos a fabricar sus propios muebles. Tenemos tres módulos. El primer módulo es el mueble de cocina, el segundo módulo es el mueble del escritorio, y el tercer mueble es un módulo de restante, que lo convertimos en flot. Aquí, como ustedes pueden apreciar, los alumnos están armando los muebles con sistemas modernos, como por ejemplo, el brazo hidráulico y el pistón push. Son sistemas que los alumnos están haciendo en estos muebles modernos. Por otro lado, tenemos aquí la cajonera con también el sistema push. Viene sus garruchas, es movible, y tiene una cajonera que la podemos convertir en un velador, como nuestro escritorio personalizado, ¿no? Un escritorio que va a pasar con nuestra cajonera. Ah, qué bueno. Los participantes, aquí también, los alumnos están teniendo la misma práctica. Ellos están fabricando sus propios muebles, ¿no? Basados en dos grupos. Bien, cuéntanos, ¿cuántas horas estudian en el taller de melamine? En el taller de melamine, el curso de diseño y construcción de melamine se basa en 60 horas. Tenemos cursos en la mañana, tenemos cursos en la tarde, y también tenemos cursos sábados y domingos en diferentes horarios. Así. Horarios en los cuales se pueden adaptar las personas que trabajan, los alumnos que estudian, todos, para todos hay horarios a disposición. Bien, así es que estamos en diferentes horarios. Tenemos el turno de la mañana, de 8 a 1 de la tarde, también tenemos el horario en la tarde, de 2 a 6 de la tarde, y horarios en la noche, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la noche. Y para aquellos que estudian o trabajan y tienen libres los fines de semana, también tenemos los horarios de fines de semana. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Y tenemos a una de nuestras participantes aquí también en nuestra sede. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Juliana. Juliana, cuéntanos, ¿qué tal te ha parecido este taller de melamine? Muy buena, la metodología del profesor es personalizada, y aquí hemos realizado una cajonera de escritorio con sistemas modernos, como es el push, con mis compañeros, al igual que este estante de cocina, también con el sistema push. Ok, qué bueno. Gracias Juliana por estar también con nosotros. Y bueno, invitarles a ustedes a compartir esta transmisión, darle un like y también poder seguirnos en nuestro Facebook, Sensico Extensiones. Invitarnos también a aquellos que puedan participar. Estamos en Alonía de la Poesía 351, también en San Borja. Asimismo también Sensico tiene otras sedes más, el Centro de Formación Chorrillos y el Centro de Formación Los Sonidos. Aquellos que deseen estudiar con nosotros, tenemos también talleres de drywall, talleres también de albañilería, de encofrado y ferrería. Tenemos el taller de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y el taller de instalaciones a gas. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Esto ha sido todo por hoy y nos encontramos en una siguiente transmisión. Muy buenas tardes.